Hola, 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 muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre las tiene muy, pero muy bien, ¿correcto? Bien, bueno, pues aquí haciendo las tareas, muchachos, o sea, haciendo, ganando batallitas para cobrar, ya saben, ahí en el evento de los marcadores, estamos haciendo unas victorias, daño, que es lo que se necesita con estos robotitos, estos robotitos que son de la marca, de la empresa Icarus, es con los que estamos jugando, entonces, duro con ellos. Me lo han ganado, ay, me quedé atorado, que barbaridad, mira, ese pillo fue el que se llevó mi kill, y eso no se lo vamos a perdonar, no, prácticamente que no. A ver, tú te robaste mi kill, lo pagarás con sándwich. Carajo, trae a ti. Mira que sí, joder, cañón. Ah, pincha toradera, maldita sea, debo de salir de aquí, porque aquí es una toradera, marca demonio. A ver, no tengo caso de la bregada de este culano. Pero, y ahí voy, 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 ahí voy. Y la toradera en grande, Dios mío. Me lleva a esa bregón. Ah, qué caray, por eso que hay gorda andar aquí arriba, porque es un problema con el atoradero por todos los lados. Bueno, se supone que la escopeta son de 600 metros, ¿no? A ver. Un kill. Un nuevo kill. Bien. Un maldito recuerdo. A ver, tú. Caro chido, caro chido. Tienes escudito, ¿verdad, baby? Ahí está, acabó tu escudito. Un maldito recuerdo. Un maldito recuerdo. Qué bueno. Así. Un orbital. Un chichirindongo. Ahí por otro los tiros. Pero no, 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 no. A ver, quedan tres. Acá está el otro colano. ¡Ay! ¡Salud! ¡Chin! Me saqué de onda con el estormudo de poder. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué es esto acá, mijo? Ya me lo está haciendo de mucha tos. ¡Maldito alesero! ¡Toma! A ver tú, mijo nepre. Es una chinche araña cagadilla. A ver, y te quedas a tu lado, ¿eh? ¡Abelito! ¡Andale, el nuevo kill! ¡Ay, anda bien jodido! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Champaco! Bueno, pues le seguimos dando hasta donde se pueda. ¡Eso no! Ahora he sacado nuestro Jaoyun. Porque titán con titán se paga. Y ahí va mi Jaoyun. No Jaoyun, no. Jaoyun. O Jaoyun. O Jaoyun, Jaoyun. A ver, chiquillo. ¿Ya estás a tirito? Mira que bonitos tiritos Chamaco ¿Con otro tío quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Correcto? ¿Con eso? Correctísimo Y no creo que sí Si tiene Pero bueno, le mandamos un Orbitalito Para ponerlo a bailar bien bonito Ja 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 Le bajó los nenos Toditos, toditos Ahora le mandamos eso Le mandamos eso Le ponemos la pompa andar Claro que le ponemos la pompa andar Le ponemos eso otro Retiramos Le fallamos Pero pues ya está ahí Bien chichirindongo Ahora nos vamos acá lentamente Pero seguros Vamos, vamos pastores Vamos a Belén A Belén ese niño La gloria del Edén Vamos pastores Tendrás otro robotito Tendrás otro robotito Chamaco Así tiene otro robotito Y velo Que canijo Es hijo Le damos Le damos Le damos Le damos Nos seguimos arrimando Sin miedo Al que dirán Con estilos Y con estilos Pues menos Gran pajitos Y vuelve Ay, tiene otro Hermoso robotito El huichacho Que suave Ese si tiene su hangar Completo Chamaco Bueno Pues ahí vamos Acercándonos Misteriosamente Mejor se eliminó Correcto Chamaco Se eliminó El chaval Pues ya ganamos Ah, que pinche Letreo Tan enfadoso Bien Chamacos Pues así Anda el abuelo Increíblemente Jugando En la cuestión De los Marcadores Haciendo esas tareas Luego ya bajaremos Otra vez de Luego ya bajaremos Otra vez de Copas Chamacos Por lo pronto Andamos aquí Muy chichirindongos En la cochina Liga En esta Liga Oh, pero Cuánto tiliche Me quieren dar Pero no me dan Nada Eh A ver A recoger ¿Qué vamos a recoger? ¿Qué vamos a recoger? Válgame Cuatrocientos Oritos Oritos Perfecto Perfecto Muy bien Cuatrocientos Oritos ¿Qué vas a dar gratis Aquí? Cien pepes Muy buenos Esos hermosos Pepes Bien Ahora Vean Chamacos Sigo yo aquí Y en esta Caraja Liga Estoy subiendo De puntos De copas Pues con los triunfos Que he tenido Estamos en planta 3 Por estar haciendo El evento En los marcadores Que estamos Segundo lugar Y ya mero se acaba Este evento Chamacos Faltan 14 horas Con Se Eh 14 Horas 6 minutos Y estamos En el segundo puesto ¿Correcto Chamacos? Muy bien Bueno Pues A ver Si logramos Conservar Ese Ese lugar Bien Chamacos Hasta el próximo Video Chao